Friends, hoy amaneció bien lluvioso aquí en mi ciudad y venía de dejar a mi esposo en el trabajo y me topé unos albañiles en este clima, en la chinga ya enjarrando bien temprano en la mañana la banqueta y me conmoví bastante porque, bueno pues mi papá, verdad, cuando vivió aquí en México y bueno siempre ha sido muy trabajador y le ha echado ganas siempre, pero siempre agarraba trabajos así bien pesados y luego vi otro señor en su bicicleta, en verdad, rumbo al trabajo y la verdad, no sé, me conmueve mucho el hecho de que yo digo en verdad, no sé, estoy como el chavo ese que se hizo viral de que a ver, yo quiero saber si les echaron lonche o no yo quiero saber si, o sea, y luego me pongo a pensar en todas las publicaciones de que dicen que las de aquí de Laredo no echan lonche, verdad y no sé, yo me dio tristeza porque digo, será que las tratan mal para que no les manden lonche o yo no pudiera mandar a mi esposo así, no sé, me conmovió un chorro el corazón será porque pues, yo sé las friegas, o sea, les digo, mi papá siempre trabajó así, trabajos bien pesados y no sé, friends, amenazos esposos, quieran, o sea, si son hombres que te aman, te cuidan te proveen, te respetan, te valoran, o sea, de verdad, déchenle su, mira, su termo lleno de café ahorita en la mañana, no nos cuesta nada, yo sé que muchos van a decir muchas cosas, pero pues yo sí soy de ese pensar, verdad, tengo 15 años de casada y te voy a decir algo, al principio yo no era nada servicial, nada servicial, mi mamá es una mujer que no es así, ella es muy independiente, aunque cuando mi papá trabajaba así, le echaba sus buenos lonches, sus tortillas de harina, mano y todo, o sea, después pasó lo que pasó, verdad, y ella se convirtió en una mujer totalmente diferente, por eso a veces digo, será que eso es lo que pasa, o sea, será que por eso, pero también pasó al revés, o sea, yo tuve que aprender a ser servicial, porque con una mentalidad súper así, de que girl power, y no, 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 o sea, yo, este, de verdad crecí súper feminista, más en Estados Unidos, pero me, Dios me dio un hombre tan bueno que dije, oh my God, cómo es, o sea, no, o sea, no, hay que, hay que, no sé, te nace, te empiezan a hacer como que ese amor, ese cuidado, miren, de verdad no están para saberlo, pero este mes, este mes, dos, esos últimos dos meses pagamos casi 20 mil pesos, 19 mil, 700 pesos, si tú sé, exacta, de las colegiaturas del niño y todo para la escuela privada, ayer él me dio los últimos 4 mil en efectivo, 4 mil 200, y él ahorita no trae una chamarra para el frío, o sea, y le dije, ahorita saliendo del trabajo nos vamos a ir a comprarte una buena chamarra, o sea, a veces nos cuesta tanto gastar para nosotros, ellos principalmente, verdad, de que siempre proviendo para la casa y todo, y, no sé, hay que echarle sus noches, friends, hay que amarlos, hay que cuidarlos, hay que tenerle su cena, mira, yo trabajo, yo trabajo mucho, y no te voy a decir que siempre, o sea, verdad, o sea, claro, somos mujeres ocupadas, claro que sí, cansadas, y más si tienes niños chiquitos, I feel you, girl, I know, I've been there, este, y eres estudiante y toda la vez ama de casa, mamá, bueno, te entiendo, pero eso que sí nos podemos, pues no sé, tomar el tiempo de demostrarle de alguna manera la que tú quieras, verdad, de que tú le amas, de que tú le aprecias, este, él lo hace conmigo, yo por eso lo hago, verdad, por eso le digo, no sé si sea por la razón de que las mujeres, pues no se sienten amadas y apreciadas, pero si es un hombre que lo da, o sea, pues todo, verdad, lo que yo aporto no es ni el cincuento, o sea, ya es lo extra, ya es para los lujos, para, o sea, para estar mejor de alguna manera, pero ellos son verdaderamente los que sustentan la casa, verdad, entonces hay que honrarlos, hay que amarlos, hay que bendecirlos, siempre estarlos cubriendo en oración, tengo tanto que decir en esta área porque yo he visto la mano de Dios como Dios lo ha ido bendiciendo y prosperando, este, desde que yo empecé a orar por él, a, en verdad, agradecer a Dios por él también, verdad, y que el Señor lo siga bendiciendo, entonces, bueno, that's my little TED Talk for this morning.